Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento a que se viene una ocasión. ¡Gol! Y ahí está, nos tenemos el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. ¡Gol! ¡Gol convirtiendo el penal en festejo! Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar a alguno libre. ¡Echo puede terminar el gol! ¡Gol! ¡Vaya Chample que le metió la pelota! ¡Gol! 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 ¡Gol!